Hola gente, bien, probablemente hayan escuchado mencionar el caso de este banquero de iniciales JE, que bueno, cometió varias fechorías, varias cuestiones ilegales con jóvenes femeninas inocentes, y que se sabe que a su isla privada normalmente iban algunos políticos famosos o algunos filántropos o cuestiones así que quedaron bastante incriminados. Una de las cosas que llama siempre la atención de este caso es que en esa isla había también algunas construcciones en su isla privada que llaman bastante la atención porque tienen formas raras, estatuas, cuestiones así, y mucha gente dice que esto debe tener alguna simbología oculta. Como muchos de ustedes sabrán, tampoco se sabe mucho sobre el caso porque el propio banquero cuando fue arrestado en el 2019 se autofinalizó, digamos, y entonces solo quedó su supuesta expareja por ahí que está declarando en unos juicios y demás. Y como digo, mucha gente tiene dudas de si habrá algún significado esotérico o algo así en esas construcciones, en esas estatuas, así que vamos a ir haciendo un análisis. Bueno, si vamos haciendo un análisis de norte a sur, lo primero que se puede decir es que la construcción que aparece más sobre el norte sería como la vivienda principal y parece ser una vivienda más o menos lujosa y demás. Tiene unas columnas de orden griego, nada muy particular o que signifique demasiado. Sí que llama la atención como que mezcla diferentes estéticas, pero puede ser que el arquitecto haya mezclado eso porque le pareció. Y lo que se llega a ver en la imagen por satélite es que hay como marcado sobre el suelo como la imagen de dos caracoles grandes con las iniciales de este banquero, pero en definitiva eso no parece decir demasiado. Como se puede observar, hay muchos edificios que por el momento no se sabe exactamente qué función cumplían, hay especulaciones. Evidentemente, varias de las cuestiones ilegales que ocurrieron deben haber sucedido ahí adentro. Si ya nos vamos un poco más hacia el sur, aparece como la primer cuestión más o menos extraña, porque hay también un edificio que parece, una construcción que parece como una continuación de esta casa principal, pero que como podemos ver en la imagen, tiene columnas pero están pintadas sobre una pared plana, o sea, hay una imitación de algo tridimensional, un poco raro ese efecto que se busca, sobre todo pensando en que esto era una isla privada de una persona de muchísimo dinero. Algo que a muchos les puede llegar a llamar la atención es que sobre este sector general en el norte hay una marca con los puntos cardinales, entonces las personas que por ahí lo llevan más al extremo dicen bueno, esto era porque sabemos que históricamente en ciertas culturas se busca saber exactamente por dónde sale el sol, por dónde se pone para realizar ciertas ceremonias y demás. En principio puede ser algo que obedece más a una decoración, digamos. Como vemos hay varios edificios y varios espacios verdes de distintos estilos y una cosa que también se puede mencionar es este reloj de sol que llama la atención porque bueno, justamente como sobre el norte está el tema de los puntos cardinales y en este caso aparece ese reloj de sol, entonces a mucha gente también le cerraba un poco la idea de que esto podía servir para realizar ciertas ceremonias extrañas y demás, yo no estoy del todo seguro y también lo que se puede decir es que este sol que se ve en la imagen satelital que es un sol muy similar al que está por ejemplo en la bandera de Argentina o en la bandera de Uruguay también ha sido simbólicamente usado en todo lo que tiene que ver con cierta sociedad discreta y su simbología y eso en cierta forma, bueno, también es llamativo. Ahora bien, definitivamente lo más llamativo de todo este tema es el famoso templo que está en la parte más al sur. Lo que podemos decir de este templo es que en un principio se sabe que están dando vuelta por internet los planos como la idea que se tenía en un principio para ese lugar y justamente en un principio la idea era que fuera octogonal y se sabe que se quería situar en su interior un piano, un gran piano esto lleva a mucha gente a pensar que ese espacio no era para lo que se piensa en un principio sino que era como una sala de estar, una sala para retirarse, para relajarse en algún punto por algún motivo se cambió esa forma octogonal a una forma cúbica que es la que terminó estando y se sabe que ese piano se colocó y que también se colocaron estanterías para varios libros porque un trabajador que justamente arreglaba pianos y demás estuvo en el lugar y mencionó que vio eso, o sea que había un piano, que había varias estanterías con varios libros un sofá si no me equivoco y también mencionó que el lugar ya desde un principio por la construcción cúbica tuvo problemas con filtraciones de agua y goteras lo cual llama la atención para un lugar de un banquero con todo el dinero pero bueno, parece que sucedía eso Ahora, lo que a mucha gente le puede llamar la atención es que la famosa puerta de madera que parece estar ubicada ahí en realidad es una pintura, es una simulación simula el relieve en realidad no hay una puerta, no hay una traba, no está lo que se ve ahí la verdadera puerta por donde se entra está del otro lado y es una puerta de vidrio que no encaja demasiado con la estética del lugar en general otra cosa que también podemos decir que es bastante importante es que el lugar ya desde un principio con los planos octogonales parece estar inspirado en cuestiones árabes y en el resultado final, en este resultado cúbico eso se puede confirmar todavía más porque hay una construcción en Siria que parece haber sido una influencia bastante grande es como una especie de baño público por su cultura tienen este tipo de edificios se ve que, bueno, el tipo de decoración que tienen las paredes es similar también se usa una cúpula similar una cúpula parecida y otra cosa importante relacionada con esto que estamos diciendo es que el dibujo que se ve sobre el suelo estos ornamentos extraños son literalmente los mismos que aparecen en otra zona de Siria el edificio anterior que vimos es de Alepo y en este caso los ornamentos que aparecen sobre el suelo son prácticamente los mismos que hay en unas casas en Damasco que es otra zona de Siria de manera que todo este templo está evidentemente influenciado por algo de esa zona de Siria pero cómo llegó esa influencia ahí si es por las ideas de este banquero o si fue el arquitecto o cómo llegó esto ahí, no se sabe a muchas personas también le llama la atención todo lo que son las estatuas que hay en este templo las dos estatuas superiores que están sobre el edificio mucha gente dice que son búhos o gárgolas en realidad no son búhos y gárgolas son cacatúas más concretamente imitan unas cacatúas que viven en toda la zona de Oceanía de Australia, de Nueva Guinea hay personas que intentan hacer una relación entre esas cacatúas y la idea del camino de la mano izquierda porque se sabe que esos animales utilizan su pata izquierda para prácticamente todo lo que hacen igual que como los seres humanos utilizamos la mano derecha o la mano izquierda y entonces dicen bueno eso está relacionado con el camino de la mano izquierda que sería como un camino oscuro que pueden seguir las personas y entonces lo relacionan con eso pero yo personalmente no termino de encontrar una relación muy directa no me termina de cerrar otra cosa que se sabe relacionado con esto es que en el 2017 hubo un huracán en la zona la cúpula se voló y no se sabe dónde está y esas dos estatuas de las cacatúas aparentemente aparecieron posteriormente en otra zona de la isla y aparecieron como pintadas las otras dos estatuas que se ven en la parte de más abajo son como unas especies de centauros y hay gente que le busca una explicación buscando el rol de estos seres en algunas mitologías pero yo no me termino tampoco de cerrar esa explicación también llama la atención que esas mismas estatuillas aparecen en la puerta de un hotel en Austria y también hay fotos como en museos y demás de manera que cómo llegó eso ahí tampoco se sabe con respecto a todo lo que tiene que ver con estatuas se ve que hay una estatua de un gorila en el lugar tienen como una vaca que la mueven por todos lados y también tienen muchísimas gárgolas las llamadas gárgolas de Devonshire que si uno busca eso gárgolas de Devonshire se encuentra unas muy parecidas que tienen casi que los mismos ornamentos y típicamente las gárgolas se colocan en los lugares como lo que se suele decir en inglés gatekeepers o sea para proteger el lugar de supuestas malas energías tampoco se sabe muy bien cómo llegó eso ahí y con qué propósito lo colocaron otra estatua que se ve en el lugar estaría hecha probablemente por un artista mexicano de nombre Javier Marín y en principio tampoco se le encuentra un significado muy concreto mucha gente cree que en esta isla hay túneles y en algunas imágenes que andan dando vuelta pensaban que las entradas de los túneles estaban en ciertos lugares pero los vídeos de algunos periodistas independientes que lograron entrar al lugar demuestran que no son entradas a túneles pero que sí puede haber otras que están ahí por investigarse el tema es que todo este lugar está como investigado por el FBI y demás y no se sabe hasta qué punto van a profundizar realmente han hecho más los periodistas independientes que han entrado ahí que las propias autoridades oficiales hay cosas raras alrededor del caso por todo lo que se acusa a esta gente pero además porque en los otros lugares en las otras propiedades de este hombre que era muy acaudalado aparecen cosas extrañas como decoraciones con animales embalsamados un cuadro de Bill Clinton con un vestido azul o fotos y cuadros de la mujer de este hombre con poca ropa y demás hay quienes quieren encontrar como un significado simbólico esotérico que les cierre por completo a mí con esta información que estuve viendo en diciembre del 2021 que estamos porque esto yo pienso continuarlo me suena más a que todo esto obedece más al mal gusto de un ricachón medio retorcido no estoy del todo seguro no me termina de cerrar que haya una coherencia en todos los símbolos que se ven puede ser por eso voy a seguir profundizando en el tema de este lado del mundo no estamos muy acostumbrados a saber descifrar símbolos y es un tema interesante así que bueno espero que les haya resultado interesante tal vez se enteraron de algunas cosas que no sabían gracias por ver este video y nos vemos en el próximo un saludo un saludo